Días tristes, nos cuesta estarmos solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos bolivianos, volveremos redimidos, hoy nos toca unir la fuerza un poco más. Romperemos las barreras de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que ahorita un poco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos bolivianos, volveremos redimidos, hoy nos toca unir la fuerza un poco más. Romperemos las barreras de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera. Y la tuya, volveremos bolivianos, volveremos redimidos, hoy nos toca unir la fuerza un poco más. Romperemos las barreras de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.